¿Por qué me hiciste estampa mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo acabó Se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene valor, no tiene perdón Trampas, tú me hiciste estampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu horror Pero algún día en tu trampa caerá Trampas, tú me hiciste estampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu horror Pero algún día en tu trampa caerá Goza, goza, goza y goza La corte papá Escuchá Ahí va Y el sabor sí cambió Cero la corte Con fuego, fuego, fuego Goza, goza y goza Goza Tu boca, tu boca Tu boca, roca como el jugo de la grana ¿Será que, será que Tienes deseos y ella me ama? Sirena Que reposa dormida en la plaza Tu boca, tu boca Roca como el jugo de la grana ¿Será que, será que Tienes deseos y ella me ama? Sirena Que reposa dormida en la plaza Dame tu boquita de corral, corral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me lo niegas Tendré que buscarla en el fondo del mar Dame tu boquita de corral, corral Para enseñarte a besar, besar Pero si tú me lo niegas Tendré que buscarla en el fondo del mar Y se fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.